Nos encontramos en el club Ferrocarril Oeste, en Pontevedra, en la colonia de los adultos mayores. Seguidamente a las actividades anuales realizamos esta colonia en donde más de mil abuelos vienen a pasar una jornada deportiva, recreativa. Es una política que se inculcó desde el año 2015 con la asunción de Gustavo y que creemos que es brindar la oportunidad a través del deporte, a través de la recreación a todas las franjas etarias de nuestro municipio. Estamos disfrutando la pileta, el yoga, gimnasia, teatro también, con taller de la memoria. La verdad que está muy lindo, es un esparcimiento muy bueno y gracias a la municipalidad que se preocupa por ello. El año pasado vine, me encantó, es un ambiente muy lindo, son muy atentos a los profes con nosotros. Fabuloso, un premio hermoso, una atención desde el micro hasta llegar. Yo es el primer año, pero la verdad me siento feliz. Los profes todos son expertos, nos cuidan. Le agradezco el amor que tienen por los adultos. Gracias por ver elngulo. www.creaker.com gico.com musicares 12v compasión abuse 32v She's your career free free and Furyeste y Chile para descripción de datos y ministros